Estamos con el compañero Maurito Pérez Corrales, ¿verdad? Maurito, ¿cómo te sentís haberle recibido este pequeño beneficio el día de hoy? La verdad es que muy contento, agradeciéndole mucho a la Alcaldía Municipal de Totogalpa, al alcalde Melvin López, porque nunca esperábamos esta oportunidad y se nos vino de la noche a la mañana y para nosotros es un gran beneficio. Sabemos de que habíamos personas que no teníamos un solar digno para poder vivir y gracias a Dios, pues con esta ayuda que se nos está dando, lo estamos recibiendo y nos sentimos muy alegres y contentos. A seguir apoyando al doctor López, entonces, ¿verdad? A seguirla apoyando, ese es el compromiso que tenemos y gracias a esta oportunidad que él nos ha dado, pues nos está demostrando que en verdad sí vale la pena seguir trabajando con este gobierno.